bueno amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues brigitte sigue con la misma intención de que esté de que se quiere ir de la casa de que ya no aguanta estar aquí esté encerrada está frustrada ya no se siente bien ya simplemente dice que siente que está existiendo pero como que ya no tiene ningún objetivo dentro de la casa y bueno también se siente mal que porque no estuvo en el cumpleaños de su hermano que tiene gente muy valiosa afuera esto se viene remontando desde el día que hicieron la pillamada en el jardín ahí también brigitte estaba con la intención de ya retirarse de su casa de la casa perdón este decía que ya quería ver carros quería ver tráfico que prefería estar tres horas en el tráfico de la ciudad de méxico que estaría encerrada o sea ya para ella era como una tortura estar ahí y si me imagino que obviamente es complicado el hecho de estar encerrada 24 7 sin contacto al exterior sin este sin redes sociales sin nada en absoluto entonces es entendible y pero es la que más se siente vulnerable es la que más pide ya irse aquí le dice a gala que ya no aguanta más que está muy aburrida que ya no sabe qué hacer que de pronto si quiere hacer ejercicio pues tiene el esguince en el tobillo entonces simplemente ya no sé ya no soporta estar dentro de esa casa ya no quiere estar dentro de la casa es lo que quiere dar a entender y le dice gala que se tranquilice que las emociones son como las olas que van y vienen ahorita te sientes mal te quieres ir pero mañana ya te vas a sentir bien dice que no se deje llevar por ese instinto ese arranque de que ahorita ya se quiera ir porque digamos se va y mañana que va a sentir va a estar en su casa va a ver a su familia y todo pero va a decir en la de me quedé a una semana a una semana de llegar a la final en una semana pude haber esperado pude haber esperado una semana para ver a mi familia si ya espero si ya aguanto dos meses y una semana ahí dentro que más es una semana más pero bueno brilli ya se siente muy mal gala la trata de consolar le dice que ya se tranquilice este que no debe de sentirse así que cómo se va a sentir el día de mañana si se va que simplemente el hecho de que se quiere que se quiera ir no es la solución no es lo que lo que debe de tomar como una opción ver y debe de seguir este hasta la final lo más que pueda y pues éste pues nada seguir esperando que más ocurra aquí en la casa mientras tanto pues ahí está la gala como toda amiga tratando la de de sostener la controla le dice que no que se quede que aquí va a salir entonces bueno fue todo un show lo que sucedió el día de hoy veremos quién se corona como segundo finalista puede ser cualquiera hasta el mismísimo agustín todos los que celebraron el día lunes que ya agustín sería eliminado pues que creen que no que la producción todavía le dio otra oportunidad más